Cámaras de seguridad, rejas y mucha cautela. Escenas cotidianas en los barrios más acomodados de Río de Janeiro. Faltan dos meses para que comiencen los Juegos Olímpicos en esta ciudad y muchos de sus habitantes, aún en las zonas más turísticas, se sienten inseguros. Río desplegará unos 85.000 militares y policías para el evento deportivo, el doble de los que actuaron en Londres 2012. Pero hay dudas sobre su eficacia. Los cruces de tiros entre narcotraficantes y policías son frecuentes en las favelas, que en ocasiones están apenas unas cuadras de barrios teóricamente tranquilos, donde se congregarán atletas y turistas. Algunos cariocas están preocupados. Si eres un turista de otro país, presta mucha atención. No camines distraído pensando qué ciudad maravillosa, es todo tan bonito. No, debes estar alerta. Recientemente se registraron tiroteos cerca de la Villa Olímpica en Barra de Tijuca y de Copacabana, donde tendrán lugar las competiciones de vóley playa. Y el pasado sábado, tres miembros del equipo español de Vela fueron atacados a punta de pistola en un barrio turístico, lo que elevó la preocupación. Pero otros cariocas piensan que la ciudad estará preparada para los Juegos. Estuve aquí durante la Copa del Mundo y funcionó todo muy bien. Creo que fue una buena prueba. Para este tipo de evento específicamente no me preocupo. Creo que ya tenemos una fórmula de varias otras ciudades y ya hicieron este tipo de evento. Se espera la llegada de unos 10.500 atletas y medio millón de turistas para los Juegos en agosto. Gracias por ver el video.